Santana la deja ahora para Cerroberto, contraataque de Santos, el toque corto para Kleber, trabó con todo Iturralde La cambia al otro lado para Rodrigo Souto Cortito el toque de Kleber, Santana, Rodrigo Souto la regala, sale Iturralde Dennis, encara Dennis, toca mal para Rodrigo Souto, sacó Iturralde Se anticipa Iturralde, a eso lo obligó Martín Cáceres Golea, el propio lateral derecho, así va a buscarla Iturralde, con enjundia, con valentía Despejar, Rodrigo Souto, completa Kleber Santana, es de Iturralde Lo presiona Marcos Aurelio, toca Iturralde al costado para Martín Cáceres Queda el remate a Fernández, lo trabaron justo, Pereira, Iturralde y el arquero Fabio Costa se queda con ellos Vendrá al centro de Kleber, cerradito, salvo Iturralde Otra vez, costado a costado El conjunto de Vanderlake, viene en centro, saca Velocidad A Pereira, también a cruce de Fade Will, el centro que despeja al córner Iturralde Llega Kleber Santana, Iturralde Maldonado, toca de Sousa, no podía ser De igualdad, sin goles, ¿no? Un bonito gol Iturralde desde atrás, la tira afuera cuando se venía Marcos Aurelio Banda que hace Diego Arismendi, Viana, el centro de Arismendi, Arrimi Iturralde Otra vez va para el paraguayo, ahí va Brites Cierra nuevamente Iturralde El mono Pereira, jugando en primera parte, gana defensor 1-0 con gol de Cáceres Vázquez que no puede con el salto de Iturralde que la banda fuera Cáceres, Arismendi, ¿cómo viene? Salí del medio, Jorguito Otra vez Arismendi a bancar, Iturralde que va al piso Gran cierre del ancho Iturralde, pero qué pena El centro lo hace Perrón, es cerrada Arriba el nacho Iturralde Gustin Viana, partido cerrado, partido liquidado Viene el pase del Kuki Juárez El centro de Pereira, Iturralde Gol Gol Va subiendo el nacho Iturralde con la pelota Buscando a Mauro Villa Manda otro centro No lo vieron a Iturralde No lo vieron Apareció el nacho solo para conectar el cabezazo cerca, defensor Insisto Sí, es cierto A ver con esta de Chávez, corte Iturralde Como Ronald Ramírez va corriendo para escucharla a seguramente las indicaciones de Carreño en el otro lado del estadio casi Exacto Y la salida de Iturralde Puso para el chino Navarro Otra vez con Iturralde Ahí viene el centro de Marcos Marcelo Tejera Y el salto en el segundo palo impecable de Iturralde para ganarle a la defensa Ahí viene el centro de Oliveira Salió Bava Iturralde Gol 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 Están pagando lo que prometieron Un error defensivo Una salida en falso De Jorge Bava Que queda a mitad de camino Y una excelente definición Defensas de Nacional Observen Como define Iturralde Sigue el mono al fondo Saco el centro La recibe Iturralde Que gran maniobra Otra vez del 19 Le sacamos el 1 y queda como un 9 Así está definiendo Iturralde Una tijera Recién hizo un gol de chilena Y ahora acomodó la pelota Cuando se le venía Juárez Sacó una chilena fantástica Ahí viene la viola Al medio El rebote Iturralde Navarro por el medio Pila al medio Quien llega Le pegó al arco Tapó al arquero Iturralde Dos de Maximiliano Pereira Uno de Diego de Souza Para Defensor Que gana 3 a 0 Raro Rarión es increíble Mauro Vila vino a pedir agua Y de la tribuna Que estaba cambiando No ves que está muerto Policia se acuerda Y dice Sabes que son tres cambios No te gusta nada Se viene Iturralde Sigue Iturralde El toque para Pereira O sea que Contrariamente a lo que se puede pensar En el banco de Defensor No están tranquilos Se calientan muchísimo Cuando el equipo pierde la pelota Quieren que con esta diferencia Tres hombres Se viene el 19 Va a sacar el centro Viene el envío Iturralde rechaza Rechaza Que rechaza Lateral Mira una merienda con fruta Saludable Iturralde 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 se desprende Iturralde se desprende Iturralde se viene Pide Román Va para Román Corre el cuello Al fondo Le pega Román Amorín Trabo Iturralde Gran cierre de Tomás Parodi Está rifado Cerrito atrás Ahí viene Parodi Centro del francés Iturralde sin problema Palmas de la tribu Viene la Gerardo Acosta Anticipa Iturralde Viene Central Español Por el primero Increíble Que cuando va a despejar Ve que la pelota No entra al área Por eso tiene que utilizar El recurso de la cabeza Y después se confía A verla y Sosa Que no aparece Ningún jugador Desde el fondo Santa Fe De cabeza Va devolviendo Iturralde Sevillen Ortiz Sigue el pelado Pierde con Iturralde Espegaba ya Martínez Devolvía Fajardo Era Iturralde Ahí va Vinieri Saca el centro Vinieri para Sinio Justito Iturralde Le pega Matías Pérez Pedía infracción En lateral izquierdo De Peñarol Desde el fondo Desde la cueva Desde la chacra Sale Iturralde Buen quiebre Sigue Iturralde Barón al medio Para Oliveira Pega el 7 Ahí va de Sousa Cerrado Gol Gol La pelota se va cerrando Vean En el área chica De cabecilla Error de Flores Responsabilidad Pouso Al choque Iba Iturralde Con Sinio Ganó Iturralde Carlos Díaz Des pone el defensor El centro Salido Salido Malflores Otra vez Iturralde 6 Pelotazo largo Para Sinio Por el momento Se aparece muy Sol Al lado Armani Avanza Santa Fe Primero la marca Iturralde Y a Diego Armani Viene Armani Devolvía Iturralde Y Colivera Ya está bien Ramírez Montoya Martínez En dirección de Preciado Gana el defensor Iturralde Se viene Llanes A la cancha Para el equipo Bogotano Luis Llanes Será Preciado Buscará Iturralde También Martínez El envío para Iturralde El otro lado Martínez ¡Olivera! Espera Iturralde El envío de Pereira ¡Iturralde gol! ¡Gol! Casi una epopeya Una hazaña A ver ¿No hay infracción Sobre el arquero Luis Martínez? No No Él sale Que pegaba la vuelta Anticipo defensivo De Iturralde Martínez Casi sin ángulo Para devolver Estaba sacando la Benítez Sigue 4 a 1 Y que no haga más El equipo paraguayo Ya no habrá penales Díaz Iturralde 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 Tapó el arquero La jugada fue magnífica La definición No fue Qué jugada se mandó Iturralde El último toque Delicioso La tira por un lado La va a buscar por el otro Sacó el naricón a Cebal Devolvía Iturralde La falta del medio Es de Salcedo Contra Díaz Se apura defensor Que no puede más Ya tiró el resto Darle el tan merecido gol Al defensor que Al menos este partido Podría Dos santos Larga para Ramírez Anticipo de C Da Silva Lapíde La pide Romulo